¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. No excursión. Vamos a lo que se convierte en el mundo. Y se dice. Gracias al Tao, aparecen todos los cerres. El Tao no excluye nada. Capítulo 24 El Tao no excluye nada. Entonces, ¿por qué queremos excluir a alguien o algo? Todo es uno. Todo es un holograma. Es por eso que no debemos juzgar nada. No lo debemos dividir. Acepte todo como es. Es un importante acto aceptar esta manifestación del Tao con el fin de distribuir la energía. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!